y ya estamos en directo bueno en directo está siendo grabadísimo estás haciendo que tan grabadísimo que lo estamos jugando al principio de noviembre y esto lo van a ver los espectadores después de navidad así que como diría Sergio Ramos Merry Christmas bienvenidos a las mansiones bienvenidos a el canal de Lord Guzmán bienvenidos a la novena sesión de mansiones de la locura jugada en fragmentos no en el sistema clásico de la llamada sino que lo estamos jugando en fragmentos con Rola Ciega, con Yaracal, con Juan Carlos, con Jesús, bienvenidos Feliz año nuevo, muy buenas Dentro de poco, dentro de poco la siguiente partida que grabemos ya será para 2020 así que vamos con bastante adelanto y eso que hemos estado un par de semanillas parados bueno vamos a ver, como llevamos un par de semanas parados mis jugadores habían algunos que ya no sabían ni que personajes interpretaban estaban ahí un poquito perdidos pero claro esto la gente que está que vaya siguiendo la saga no se va a dar cuenta porque como estamos grabando con la interacción yo sí voy a haceros a mis jugadores por lo menos un pequeño resumen de dónde o al menos ponerles en contexto de dónde se encuentran ¿vale? después de que hayamos finalizado la aventura de la plantación hoy comenzaremos la tercera aventura de la campaña de mansiones de la locura que se llama el caserón y dos de mis jugadores, dos de mis personajes terminaron la campaña, el módulo anterior, la aventura anterior pues bastante tocados uno de ellos es Elizabeth que acabó sufriendo un dolor tremendo en el vientre cuando conseguiste impedir que convocara o que invocaran a ese ser mitad serpiente mitad no sabes muy bien que era pero conseguiste evitar que el ritual se completara pero renunciaste a la posibilidad de ser madre por otro lado nuestro periodista de cabecera nuestro Albert Finch vio como su queridísima figurita de Cthulhu se partió y aparte recibió un importante choque físico porque recibió una herida mortal en el vientre de una lanza de uno de estos seres reptilíneos que os atacaron os encontrabais en el estado de Carolina del Sur que os recordaba, o Carolina del Norte, en una de las dos yo creo que teniendo en cuenta que Albert recibió una herida mortal eso me lo decís vosotros supongo que habréis prefirido que les operen aquí en lugar de llevarles a Boston esto que lo decían mis compañeros porque yo supongo que he perdido el conocimiento sí, tú sí perdiste el conocimiento Elizabeth era consciente pero te sufría dolores necesitaba cuanto antes que la atendieran buscamos el lugar más próximo y mejor que haya vale pues digamos que habéis pasado un tiempo viviendo en aquella ciudad en la capital en Charleston, creo que os dije que estaba ahí en la capital del estado al menos una de las capitales más importantes económicas del estado aunque no sea la capital política Elizabeth lo pasó mal durante la primera semana los dolores no remitieron hasta el quinto día es como si hubieras sufrido imagínate la peor de la peor de la peor de las reglas que hayas podido tener en tu vida multiplicada por 10 vale o sea como una cosa muy desagradable mientras a Albert pues lo tuvieron que operar a vida o muerte para cerrar su seriedad del pecho de hecho Albert va a tener una bonita cicatriz a partir de ahora de por vida en el pecho pero tu punto de que perdiste tu punto de acción lo vas a recuperar porque te han operado y te han salvado la vida vale vamos a empezar con la escena en una habitación semi en penumbra de un hospital hace calor en el estado de Carolina siempre hace calor el viento sopra una cortinilla y trae del exterior pues un poco el rumor de los ruidos de la calle aunque estamos en una zona hospitalaria con lo cual hay pocos coches que pasen por aquí pero si a lo mejor gente pasando por la calle niños jugando en la lejanía Elizabeth estás en la cama echa un pequeño ovillo has tenido una pesadilla otra más pero te despiertas entre sudor estado ansioso agarrándote frenéticamente nuevamente tu vientre en ese momento eres consciente de que estás despierta abres los ojos y ves la habitación que está a tu alrededor a tu derecha hay un mueble con una cajonera con dos cajones sobre él hay un oso un osito de peluche y un ramo de flores posiblemente te lo habrán dejado tu padre y a lo mejor el bueno del detective que han estado turnándose para velarte y también para vigilar un poco que árbol estuviese bien al ver que está en otra en otro área de este hospital frente a ti hay un armario de doble hoja que está cerrado imagínate la típica cama de hospital tienes el gotero todavía puesto porque de vez en cuando te ponen calmantes porque tú insistes en que te duele aunque últimamente ya te lo ponen menos y entonces tienes el gotero allá al lado pero no lo tienes enganchado en la vía y la puerta de la habitación está cerrada es media tarde más o menos y no hay nadie más en la habitación ahora mismo estás sola llevas uno de estos pijamas de hospital en vez de decírtelo de estos que lleven la espalda al aire ¿vale? y nada despiertas allí pues me imagino que que por un momento estaré desorientada no sabré dónde estoy pensaré que todavía estoy en un sueño hasta que después de unos segundos de mirar a mi alrededor y ver que sigo en esta misma habitación que en la que ya llevo ni se sabe cuántos días veré que no tengo el gotero puesto así que me levantaré un poco despacio de la cama para no marearme para intentar que no me duela el estómago y me voy a acercar a la ventana a abrir las cortinas si están echadas vale abre las cortinas estás en una zona es un hospital bastante grande posiblemente el más grande del estado ves a una pareja que pasea a él parece que la han operado hace poco y va paseando con su mujer o su novia del brazo tiene unos ventajos que le cubren el pecho lleva una bata puesta sobre el pijama y van andando por la calle y el día es cálido teniendo en cuenta la época del año en la que estamos finales de primavera pues me imagino que yo sabré que mi padre normalmente está casi siempre en el hospital y aunque a veces no esté en mi habitación para dejarme descansar siempre suele estar en la sala de espera o en la zona de fuera en algún banco así que no sé si tengo permitido salir del recinto si tienes una bata si ya hace tiempo que el médico te recomendó que dieras pequeños paseos pues en ese caso me pondría la bata y iría a buscar a mi padre vale donde encontramos al bueno del padre al padre de Elizabeth donde encontramos al bueno si es media tarde principio de la tarde después de la sobremesa vale pues estaré allí sentado dentro esperando a que a terminar la fiesta lo que sea para entrar cuando la ve y la la veo salir me levantaría corriendo iría la sostendría tranquila 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 ¿de dónde vas? solo quería dar un paseo ya sabes que el médico me ha recomendado que salga está bien espérate voy a ir por una silla de ruedas vale estaría así más digamos más viejo parecía más viejo más cansado iría por una silla de ruedas vale te encontrarías a una enfermera con el típico traje de enfermera de los años 50 el pelo recogido que muy amablemente pues te facilita una silla de ruedas y y te dice que no tienes que pedirle permiso que están al final del pasillo no hay ningún problema buen hombre aquí tiene la silla ¿se encuentra ya mejor su hija? sí bueno dice que sí dice que sí gracias gracias no hay de qué para eso estamos recuerde que después del paseo iremos a a ayudar a lavarse vale ya se lo diré gracias de nuevo a usted iría por la silla de ruedas iría por la silla de ruedas siéntate querida gracias padre por cierto ¿sabe cómo se encuentra el señor Finch? tal vez podríamos ir a hacer una visita si los médicos lo permiten si haces lo que quieres ahora mismo vamos me dirigiría hacia el ala del señor Finch vale tendrías que coger un ascensor bajar una planta y veríamos vosotros vais haciendo el camino veríamos la habitación del señor Finch ahora mientras vosotros vais por el camino no sé si el detective ha estado visitando al periodista o simplemente está aprovechando las horas de descanso para tomar un café pero el caso es que la sala en la que descansa el señor Finch está en semi penumbra tienes la luz apagada tú si tienes todavía los calmantes puestos tu cabello se encaneció después de lo que sucedió aquel día aunque ya hace tiempo que te cocieron que hace dos días que te operaron y la cicatriz está curando bien todavía te duele a rabiar y sueles pedir calmantes sobre todo por las noches donde más gritas de dolor las enfermeras y los médicos ya dicen que esto es más psicológico que otra cosa que ya no debería de dolerte tanto la habitación es muy parecida a la de Elizabeth solo que tú no tienes el osito ni las flores a ti no te han mimado tanto como a ella y no estás solo en la habitación la compartes con otro hombre que sufrió heridas de quemadura con lo cual es una habitación que está partida por la mitad con el típico biombo con la que se corre para que no molestéis el uno al otro ¿vale? despiertas te llevas casi todo el día medio dormido medio despierto pero es por los fuertes calmantes que exiges que te den pero han pasado unas horas de tu última dosis y ahora estás despierto y yo te pregunto ¿cómo estás? ¿sientes que te duele? sí, claro me duele bastante la cicatriz además sí que es cierto que duele más psicológicamente porque quizá yo creo que tenía algún tipo de conexión con bueno, eso es lo que cree mi personaje que tenía un tipo de conexión con la estatua y al romperse la estatua pues algo dentro de él se ha roto y por eso le duele tanto y empieza a gritar pidiendo pidiendo calmantes ¡Calmantes! ¡Calmantes! ¡Enfermera! entra una mujer rubia que ya conoces muy bien se llama Rachel y con voz maternal vuelve a decirte señor Finch ya se lo hemos dicho no puede usted saltarse las dosis no hace ni cuatro horas que le dimos la última no podemos darle otro calmante es malo para su sistema nervioso pero me duele mucho aquí en el pecho no podría usted tal vez debería bien andar un poco no puede quedarse tanto tiempo en la cama la herida la tiene en el pecho no en las piernas y usted puede moverse bueno lo intentaré y haciendo un esfuerzo me intento levantar de la cama y suelto un gruñido porque porque me duele cuando me tira la cicatriz al hacer el movimiento de intentar incorporarme ya se lo he dicho doctora creo que todavía no estoy curado del todo hable con el doctor seguro que él tiene algo ahí morfina eso es demasiado fuerte señor no podemos darle morfina debe de entenderlo usted no se encuentra tan mal hablaré con el doctor nuevamente pero de verdad hágase cargo debe usted empezar a superarlo poco a poco ya le hemos dicho muchas veces que la operación salió bien y que usted se encuentra curando su herida muy rápidamente debiéramos de darle el harta dentro de poco pero si sigue insistiendo en que le duele va a pasar usted demasiados días en el hospital ¿es eso lo que quiere? pasar toda su juventud aquí? no yo estoy empezando a pensar que lo que quieren es acabar conmigo por eso no me quieren dar calmantes está bien desde el otro lado de la cortina la voz de tu compañero de habitación dice ¡ah por Dios enfermera! denle algo a ese hombre de una puñetera vez y que me deje dormir tú cállate churrasco la tina de todo vela en este entierro no sea grosero ese hombre ha sufrido mucho sí, sí, doctora quizá quizá tenga razón voy a voy a andar un poco a ver si si me calmo pero es que me han puesto al lado de este tío que no para de decir tonterías está bien dé un paseo anda y salgo a dar un paseo con un humor de perros pero salgo apoyado en un bastón aunque quizá no lo necesite pero yo creo que sí vale pues te vas a encontrar por mitad del pasillo en una silla de rueda a Elizabeth la encuentras un poco más delgada y eso que solo han pasado 5 días pero es como si hubiese perdido 4 o 5 kilos y detrás de él ves al bueno del profesor que está también un poquito más envejecido tal vez por las preocupaciones que has tenido de sufrir tras lo que os sucedió en aquella cueva y os encontráis en mitad del pasillo señorita Bradley señor Bradley dichosos los ojos hacía días que no se que no los veía bueno claro también es verdad que no he salido mucho de la habitación ¿cómo se encuentra señorita? bueno realmente me sigue doliendo un poco pero me han recomendado que salga a pasear y aunque mi padre insiste que vaya en la silla de ruedas sí pasear pasear estos malditos doctores no saben decir otra cosa que pasear y pasear a mí me sigue doliendo como un demonio esto y no me quieren dar karma antes no debería ponerse tan nervioso no será bueno para su herida además no pegue gris no grite estamos en un hospital sí probablemente tenga razón pero no sé ¿he encontrado ya mi estatua? la última vez que le vi le pedí si podía recuperar los trozos seguro que los cogieron ¿verdad? bueno eran demasiados trozos demasiado pequeños además tuvimos que salir corriendo para traerles aquí sobre todo a usted que estaba en un motibundo sí seguro 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 que se le ha quedado ese maldito policía ese detectivo se ha quedado los trozos para él siempre quiso y usted también usted también siempre quiso acabar con esa estatua piensa que me he olvidado está bien está bien hablaremos con el señor doctor en mitad cuando lleguemos a ver qué nos dice sí señor en mitad seguro que sabe algo muy bien y bueno me voy paseando detrás suyo y con el bastón troc 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 vale vosotros paseáis tranquilamente cuando cuando bueno vamos a irnos a una cafetería a la cafetería del hospital y vamos a ver allí al detective que nos va a comentar pues cómo ha pasado estos días supongo que tanto tiempo sin dormir o durmiendo de manera corta en un hotel tal vez no no le haya sentado demasiado bien pero bueno que nos lo cuente él pues la verdad es que he estado principalmente en tres sitios en el hotel cuando no podía ya con mi alma en las habitaciones que aunque el señor Fins piense que no ha estado nadie allí yo he pasado bastantes horas a su lado cuando estaba gritando completamente inconsciente también por supuesto con Elizabeth pero lo que he estado mucho tiempo es en la capilla del hospital rezando por sus almas y por su recuperación que no sé si ha servido para algo pero mis rodillas saben que intentarlo lo he intentado ahora mismo tengo una cara de estar completamente somnoliento destrozado cansado parece que el enfermo soy yo y ahora mismo estoy tomándome mi quinto café aunque creo que no está funcionando muy bien en el hospital parece que te conocen bastante bien porque entre tú y el profesor habéis estado pasando por allí varios días velando a Elizabeth y al bueno de Albert Finch y tú vas a ver cómo entra un funcionario de de correos en la sala y como habla con con uno de los enfermeros de allí empiezan a hablar señalan a la mesa donde donde te encuentras el hombre saludas con el som con la gorra da unos cuantos pasos hacia ti y dice buenos días o buenas tardes mejor dicho caballero es usted el detective y dice tu nombre se me ha ido Robert Robertson Robert Robertson Robert Robertson si soy yo pero no vivo aquí me extraña que me haya encontrado bueno no ha sido fácil créame en la oficina ya estábamos jugándonos el sueldo de un mes a que nadie sería capaz de localizarle y mire usted por donde parece que yo me voy a llevar la porra del Pony Express si no se sorprenda todavía seguimos trabajando somos los más veteranos de Estados Unidos tengo una carta para usted de los abogados de los hermanos Dodge al parecer le enviaron la carta hace de una semana a su residencia en Boston al no encontrarle allí uno de los vecinos indicó que usted había partido hacia Carolina y bueno pues por arte de magia o simplemente por la eficiencia de los estados del Pony Express del correo de los Estados Unidos eme aquí con una carta para usted me extraña mucho porque realmente por muy buenos que sean descubrir que yo estaba aquí es una labor de muy buenos detectives y esta gente son del Pony Express no es que sean precisamente detectives pero bueno intento que no se me note mucho mi perspicacia y suspicacia y le digo muchísimas gracias tengo que firmar en algún sitio el recibo como no aquí son ustedes realmente eficientes si ha sido la verdad es que ha sido una labor bastante complicada créame llevamos como dos semanas con la carta en nuestro poder y ha dado vueltas por varios estados hasta que por fin hemos dado con usted le observo e intento ver si este hombre de verdad es del Pony Express le pega un hombre delgado poca cosa cara de buena gente si no es del Pony Express al menos es un típico tío que tiene un trabajo de mierda a tiempo de jornada reducida cobrando un suerdo chusquero y no se le ve un tío que sea intrigante o peligroso vaya menos mal porque estoy un poco cansado de meterme en este tipo de asuntos bueno pues muchas gracias vaya usted con Dios igualmente caballero y espero que sean buenas noticias de abogados no dudo a su servicio y el hombre saleja tienes una carta con un lacre esto es algo muy antiguo incluso para la época un lacre es antiguo ya en esa época está dirigido específicamente a mi no a nuestro grupo está dirigido a ti y tiene tu dirección de Boston y luego ves que está tachada y pone la dirección de un hotel en Charleston bueno pues como técnicamente debe ser para mi pues busco un lugar un poco privado porque a lo mejor es algo complicado e intento abrir la caja dame la carta vale abras la carta y dice lo siguiente hermanos Dodge abogados 14 de Main Street Gamwell estimado caballero me dirijo a usted recomendado por un amigo en común como abogado de este estoy interesado en localizar al desaparecido doctor Arthur Corwait y nuestro asociado mencionó su nombre reconociéndole por sus habilidades en hallar a personas desaparecidas particularmente en casos similares como el que acontece con el doctor Corwait así pues me he tomado la libertad de intentar contactar con usted soy copropietario de la firma legal en Gamwell del doctor Corwait que es nuestro cliente mayor y como sus abogados poseemos ciertos documentos de interés al parecer el doctor Corwait se ha marchado sin notificarnos sus últimos movimientos esto nos pone en el dilema de como emplear su propiedad sin su autorización para materias tales nos gustaría localizar al doctor Corwait a la mayor verbedad posible y saber que desea hacer con respecto a esta materia o mejor aún que contactarla con nosotros si el doctor Corwait Dios no lo quiera ya no se encuentra entre nosotros necesitaríamos igualmente alguna evidencia para poder pasar a proceder con su voluntad y testamento y localizar a sus posibles herederos ojalá sea una contingencia innecesaria pero hay que considerar todo tipo de posibilidades ante la misteriosa marcha del doctor Corwait espero y deseo que se encuentre plenamente disponible para recibir su inmediata atención y nos agradaría invitarle a asistir a una entrevista en nuestra oficina tan pronto como sea conveniente para discutir los detalles de la situación como los honorarios profesionales de usted y sus allegados que quisiera usted invitar a la investigación para muestra de nuestra buena voluntad les ofrecemos la posibilidad de pagarles el viaje y una prima de 200 dólares por cabeza si se reúnen con nosotros esperando una pronta respuesta suyo sinceramente Walter Dodge Postdata le adjuntamos el artículo de la Gaceta de Gunwell en el que puede leerse la ausencia de nuestro buen amigo y tienes un papel un recorte de periódico detrás pues que por supuesto casi sin querer empiezo a leer recorte de periódico del Gunwell Chronicle que dice lo siguiente se ausenta a millonario de Gunwell el más próspero hijo de Gunwell Arthur Conway no será visto en la iglesia en las próximas semanas aparentemente el Dr. Conway ha abandonado la zona durante un tiempo posiblemente por vacaciones o en relación a sus estudios hay cierto misterio que rodea la marcha del Dr. Conway ya que se fue sin avisar a ningún familiar o amigo sin embargo una inspección de su mansión y terrenos por el Sheriff Whitford no ha revelado motivo alguno de alarma la última persona que habló con el Dr. Conway fue su abogado el señor Walter Dodge el 7 del presente mes en aquel momento no le dio ninguna indicación acerca de su inminente marcha aunque de acuerdo con el señor Dodge parecía bastante alterado y preocupado y sin duda por los planes de viaje que estaba preparando todos sabemos que además de ser dueño de tierras en Gunwell el Dr. Conway es también multimillonario un erudito un filántropo y un explorador podría haber abandonado el trabajo de la tierra por una futura y excitante expedición o quizás solo se relaje durante un tiempo en su añorada Nueva York los habitantes de Gunwell recordarán cariñosamente las numerosas y generosas donaciones que el Dr. Conway hizo a organizaciones locales y a la biblioteca pública de la caseta de Gunwell el 17 de este mes bueno parece ser que que tenemos un caso y como me dijo el profesor que ya no quería pagarme más a lo mejor esta es la solución tendré que comunicarme con él para decirle que tengo un trabajo la divina provincia se une a tus pesquisas porque el doctor o sea el profesor Elizabeth y el escritor están entrando en este preciso instante y en la cafetería Intento colocar una sonrisa demostrar que estoy bien porque no se note mucho que estoy bastante cansado y que yo diría que incluso un poco enfermo parece que los enfermos están mucho mejor tienen todo el mundo mejor aspecto Sí mucho peor que usted seguro ya le veo que estáis sonriendo seguramente sentado sobre su botín ¿Dónde está mi estatua? ¿Estatua? ¿Qué estatua? Ah, la estatua Sí, me ha dicho el señor Bradley que la cogió usted Es cierto, pero bueno Yo no cogí ninguna estatua Lo que hice fue cogerle a usted precisamente Me ha dicho señor Finks que la estatua se rompió en miles de trocitos Sí, supongo que por eso me duele tanto Si hasta ha tenido algún tipo de conexión eso habrá que hacer algo Bueno, precisamente hacer algo es lo que quiero hacer porque profesor tengo me han propuesto un trabajo una persona que ha desaparecido y viendo que todo el mundo está mucho mejor estoy dispuesto a Cromwell a hacer las pesquisas pertinentes me van a pagar un dinero y si alguno de ustedes quisiera acompañarme nos iban a dar los cientos dólares por cabeza y por supuesto el viaje gratis ¿El viaje a dónde? A Cromwell 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 es una ciudad ficticia del estado de Nueva York De Nueva York porque yo no lo sabía Sí, sale en algunos libros en algunos cuentos de Lovecraft Pues sí, en Nueva York Sí Yo le voy a acompañar y por dentro pienso que lo que quiero es tenerle vigilado cuando cuando saque la estatua que me ha robado poderla recuperar Sí, creo que es buena idea le voy a le voy a acompañar Sí Vale, interpreto las intenciones del periodista y pienso que quiere venir conmigo realmente Elizabeth ¿Estás para viajar? Creo que cualquier cosa será mejor que quedarme aquí Esas cuatro paredes parece que se me echan encima constantemente Lo acompañaremos Ah Genial Pues voy a enviar un telegrama a las personas que nos van a contratar e informándoles de que vamos para allá Nos han dado mientras tanto mientras yo voy a la oficina de telégrafos aquí tienen un artículo de la persona desaparecida por si quieren echarle un vistazo Sí, yo cojo el periódico y bueno, lo leo que es lo mismo que ha leído él y me gustaría saber si yo conozco este periódico si podría conocerlo Al periódico no pero a la periodista que firma la noticia sí ¿Y podría ponerme en contacto con ella o...? Dímelo tú ¿Qué pasado tuviste con ella? ¿Amistoso? ¿Fue tu rival? ¿Hubo algún rollete? No, trabajamos juntos trabajamos juntos en una investigación lo que pasa es que ella pensó que yo era demasiado obsesivo con la con la con la investigación y y al final se alejó me alejó de de ella Yo por supuesto pensé que era por envidia porque no quería que yo la eclipsara con mi con mi pluma y pero bueno aún así pienso que quizá hablar con ella nos pueda nos pueda ayudar Vale Yo apostillo de que en el 25 que es el año en el que está y hay pocas mujeres que trabajen y que sean independientes con lo cual esta es una mujer de armas tomar Conocemos al tipo este multimillonario que conoce Hizo donaciones a bibliotecas a museos a universidades quizás lo conozca porque posiblemente parte de la de la biblioteca de la universidad de Miscatón y fue reformada gracias a una donación de este buen hombre Pues se lo digo Elisa ¿me recuerdas la nueva ampliación de la biblioteca? Creo que este este señor fue el que lo hizo En ese caso creo que tenemos más motivos para encontrarlo es una buena persona y no no sé no debería pasarle nada espero que no le haya pasado nada Pero antes preguntaremos a los doctores si puede salir y no hay problema Sí yo mientras tanto llamaré conozco a esta señorita la mujer que ha escrito este artículo bueno se enamoró de mí y al final quiso alejarse además creo que tenía algún tipo de problema pensaba que como bueno yo soy muy superior a ella le iba a eclipsar en su trabajo y bueno aún así creo que todavía bueno ya estará deseosa de verme por supuesto y hablar conmigo seguro que me da algún tipo de información pero no se sienta usted celosa señorita Bradley no pasó nada entre nosotros Exactamente ¿por qué debería estar celosa? Bueno como he comentado que la señorita se sintió un poco atraído digo quizá usted bueno ya sabe Lo siento señor Finch pero no todas estamos coladitas por usted Sí claro claro disculpe no pretendía y al oído le digo al detective que no sé si se ha quedado congelado o no No Muchas muchas no lo quiere reconocer la pobre bueno aparte ha pasado ahora un mal trago pero ya sabe usted que es todo bueno Le miro a los ojos intentando ver si todas esas tonterías que está diciendo son producto de las drogas Aunque se ha vuelto más tonto de lo que era Sí bastante Bueno yo que nos lo diga Sí puede ser puede ser que todavía esté medio drogado posiblemente sea por eso Esperemos que sea bueno Muy bien pues a ver si queréis adelantamos un poco el los médicos no dan problema para daros el alta de hecho se sienten bastante aliviados de poder darle el alta al señor Finch quizás no tanto con Elizabeth porque la veían muy frágil pero le dan el alta porque realmente ella físicamente está bien ¿vale? y sí no ha dado ningún tipo de problema para que os den el alta mientras vosotros estáis haciendo eso el detective ha enviado un un telegrama notificando de que vais a viajar hasta Nueva York y se ha quedado esperando respuesta porque realmente os han dicho que os iban a pagar el viaje entonces él se queda un poco en la oficina esperando y recibe a los 10 minutos un poco de enviar el telegrama recibes un telegrama ¿vale? con unos datos de una cuenta bancaria ¿vale? y un dinero para poder sacar los billetes de tren que os lleve hasta Nueva York hasta el estado hasta el estado de Nueva York parece que nos ponemos en marcha pues ahora hablo con mis compañeros tenemos unos billetes y podemos marchar cuando estemos listos cuando estemos listos cuando estemos listos me voy a volar de aquí este maldito lugar de acuerdo pues recojo las cosas del hotel y nos vemos allí perfecto tenéis unas horas sacáis los billetes de tren tenéis un par de horas antes de que salga vuestro tren queréis aprovechar ese par de horas para hacer algo o vamos directamente al camino yo les quiero preguntar si cuando me recogieron recogieron mi mi cámara de fotos o la he perdido buena pregunta no lo digan ellos yo recogí su cuerpo no creo que pudiera hacer nada más vale pues entonces posiblemente la cámara se perdiera perfecto yo le voy a preguntar a Elizabeth si quiere ir a ver a la bruja yo sí que me gustaría ir a despedirme yo dije que iba a ir a hablar con ella antes de marchar y lo que sí que quiero aprovechar es para me imagino que mi padre me ayudará a recoger lo poco que tenga la habitación y demás y sí que le voy a decir una cosa padre ¿estás seguro de que el señor Finch debería venir con nosotros? está bueno ha visto cómo se está comportando últimamente no sé si está muy estable tal vez sean los medicamentos lo iremos vigilando si nos da problemas pues ya le daremos de lado cuando estemos en con lo cual no te preocupes nadie te va a hacer daño no lo digo porque me haga daño realmente creo que me puedo defender sola pero lo digo más que nada porque bueno por nuestra seguridad en general ya ve que incluso antes de estar aquí ya no estaba muy bien precisamente sí esa estatua parece que le ha afectado más de lo que parece de la cuenta y eso que no vio lo que yo vi tal vez si lo vio tal vez no lo quisiera pero eso tenía una influencia sobre sobre él que no me gustaba nada esperemos que ahora que esta rota se le vaya pasando con el tiempo ya te he dicho que si no se le pasa ya nos ocuparemos de darle esquinazo cuando llegue el momento ahora no te preocupes de acuerdo perfecto pues me decís que queréis ir a ver a esta a la vidente ¿no? si quieres ir todo pues a mi me da igual tú vas a acompañar a que se despida de ella y los demás me imagino que estarán haciendo sus maletas preparándose para ir a la estación para coger el tren etcétera etcétera para que los pasajeros se desacen el viaje más largo puedan dormir durante el viaje con lo cual vais a salir al anochecer y es al atardecer cuando llegáis a la tienda el barrio está muy tranquilo hay poca gente en la calle la última vez que viniste el barrio estaba bastante más bullicioso que ahora la tienda está está abierta yo entraría directamente me imagino que hasta igual sabe que vamos a ir si de hecho escucharías una tetera ¿vale? que está ebulliciendo y escucharías una voz del interior de la tienda que dice pasa querida pasa te estaba esperando pues entra yo yo me voy a esperar fuera si ella me lo indica me espero fuera si no pues pasaría vamos a ver mi hija me lo dice pues pasaría si no pues me quedaría fuera hombre yo realmente si no pasa voy a a mirar hacia él y se lo voy a decir ¿no no entra? eh si bueno creo que querías hablar a solas con ella bueno solo solo es para despedirme y lo que me cuente ahora usted ya lo sabe bueno bien voy me siento ella sale es ciega pero se vale bastante bien por sí misma ¿vale? de hecho ha preparado el té te indica como donde sentarte se para la silla hace una demana al buen profesor para que se pueda sentar en otra silla y prepara la tetera te mira azúcar querida ah sí por favor profesor desea usted tomarte sí ¿por qué no? bien ¿le gusta con azúcar? sí sí con azúcar gratis ¿te sirve? ella se sirve se siente ¿cómo te encuentras querida? algo mejor pero los primeros días fueron los peores fue duro ¿verdad? ya te lo advertí bueno pero una normalmente no no piensa lo que tiene no sabe lo que tiene hasta que lo pierde ¿no? como suelen decir y yo realmente nunca había pensado sobre ese tema hasta hasta que ha pasado lo que lo que ha pasado ¿lo sabe tu padre? realmente no todavía no se lo he dicho tal vez debías haber mantenido una pequeña conversación con él antes de hablar conmigo pero bueno me alegro que hayas venido a verme antes de marcharte de vuelta a tu hogar los Loa cuidarán de ti a partir de ahora y te pone una mano en la cara dije que lo iba a hacer y me gusta cumplir mis mis palabras ¿de qué estamos hablando? ¿por qué no me entero? no me corresponde a mí decirlo buen hombre ¿me haría el Isabel? creo que será mejor que se lo digan en otro momento bien rezaré por ti lo que se ha hecho se puede deshacer pero requeriría de magia antigua peligrosa y poderosa chiquilla no me gustaría que volviera a pasar algo como lo que ha pasado recientemente si es algo tan peligroso quizás mejor dejarlo como está eres muy sabia para tu edad ¿quiere decir que va a volver a ese ser? no no es necesario invocar a nadie nuestra religión también tiene ciertos ángeles así los llaman ustedes en el cristianismo ¿no? sí claro para nosotros son los loas espíritus guardianes protectores del hombre y algunos de ellos tienen un poder especial localizando al loa apropiado podría volver la fertilidad a tu vientre querida pero entiendo que ahora no no te sientas preparada para afrontar esa magia tan poderosa si algún día desearas eso solo tendrías que localizar a una de las mías y entregarle mi sello y ya sabrían que vas de mi parte no tendré en mente pero como yo le he dicho normalmente esta magia tan poderosa siempre lleva alguna consecuencia alguna algún precio a pagar y no sé si si quiero que le pase algo a nadie por mi culpa claro en ese caso espero que tengan ustedes un buen viaje y que la vida les sea larga próspera y saludable y se reclina hacia atrás cruzando las manos sobre la mesa espero que que volvamos a vernos en algún momento no creo que que todo acaba aquí ya soy mayor he de preparar a una de mis hijas o mejor dicho a mi nieta la única que queda de mi estirpe y es demasiado joven pero es hora es hora de que aprenda pues una vez que yo deje el mundo nadie quedará aquí para seguir cuidando a mi gente solo sé que si nos hemos conocido por algo y si nuestros caminos ya están ligados seguramente volveremos a vernos en algún momento posiblemente los hilos espirituales son muy fuertes y entre nosotras ya hay uno y bien su tren parte dentro de poco espero que sean felices como ya he comentado pero antes de que se vayan quiero advertirles de algo oscuros nubarrones hay en su destino y en el de sus amigos en particular en ese hombre que ahora tiene nieve en el cabello cuídense vale y con estas enigmáticas palabras parece que la mujer da por finalizada vuestra entrevista vale si se sale elisabeth yo creo creo recordar que elisabeth me lo contó todo en la sesión pasada ah bueno me lo contó todo el padre creo creo que llegó a contarte todo bueno que no sé si llegó a contarte que ella iba a perder la posibilidad de ser madre yo le dije que nos íbamos en el tren y ella quería si pero si eso si yo creo que no se lo llega a decir tal cual pero no que tendría que hacer un sacrificio exactamente no le dijiste exactamente no te dijo cual de todas maneras yo espero que se vaya y cuando estoy a sola con ella digo ahora voy elisabeth le voy a decir a esa señora haga lo que tenga que hacer para que mi hija se ponga bien si es por dinero yo tengo algún dinero juntado y se lo podría dar no es cuestión de dinero buen hombre hay que hablar con mami guata el loa el loa de la fertilidad del secreto y de la fidelidad y para que funcione ella debe de tener una relación sexual con un loa ¿lo entiende? es algo que ella debe aceptar si no lo acepta por mucho dinero que tenga usted elisabeth no se curará debe de decidirlo ella de puro corazón bien bien bueno yo lo intentaré convencer usted haga lo que tenga que hacer yo le puedo poner en contacto con alguien allá donde ustedes vivan que pueda hacer el ritual sobre el vientre de ella pero una vez que el ritual se inicie ella tendrá 24 horas para aceptar al loa un espíritu que la visitará de noche y si no lo hace no habrá servido de nada no se preocupe yo la intentaré convencer lo más importante que mi hija se ponga bien si, si, si si necesita yo ya soy viejo si necesita un sacrificio bueno no es cuestión de sacrificio los loas luego se cobran sus deudas de otra manera a ver bueno lo que sea yo la intentaré convencer muchas gracias un té muy bueno sea así mi té dicen aquí los vecinos que calma el alma pues si tienes razón muchas gracias esperemos volver a vernos otra vez vale mejor y te marchas no a todo esto se lo vas a contar a Elizabeth lo que le acabas de decir a esta mujer la conversación que acabas manteniendo te lo vas a guardar de momento para ti de momento lo voy a guardar si ella me comenta algo ya se lo soltaré yo vale perfecto perfecto bueno pues en ese caso vamos a darle para adelante a la historia tren viaje largo varias horas de hecho llegaría a ir al estado de Nueva York a la mañana del día siguiente y vais a llegar a una estación aquí hace nota que el calor se va y vuelve el frescor normal del norte de los Estados Unidos que aquí hasta que no llega el verano aunque estáis en primavera las primaveras son frescas sobre todo en Nueva York la estación que os recibe es una estación local es decir está cerca no de una ciudad sino más bien de un pueblo pueblo grande pero pueblo es decir no hay muchas casas alrededor si estáis en una de estas zonas de bosques del estado de Nueva York vale imaginaros las típicas escenas de las películas de Sleepy Horror vale que es un otro pueblo de Nueva York vale estos árboles enormes grandes y delgados de los bosques de Nueva York y una estación de tren allí en medio el tren se detiene empezáis a bajar de allí y veis el cartel de estación de Conway se bajan relativamente pocos pasajeros vale y la estación pues será un edificio de no más de 200 metros de fachada donde se cuentan la salida y entrada de los pasajeros la zona reservada para la compra de billetes y en el exterior un aparcamiento donde hay varios taxis varios bueno varios taxis hay un taxi porque esto es para un pueblo hay un taxi nada más y varios vehículos de la época que rápidamente pues llegan sus dueños recogen a quien han venido a recibir a la estación y se marchan y la carretera que hay que hay por detrás de la estación es una carretera comarcal de dos carriles sin arcen y allí os encontráis creo que quizá deberíamos no sé buscar información sobre ¿cómo se llamaba el doctor? perdone el doctor Arthur Corwaite Corwaite cierto Corwaite pero tenemos una cita vamos a hablar primero con los abogados y luego empezamos la investigación oh cierto sí nos recordaba la cita muy bien habrá por qué preguntar si hay algún coche de alquiler o algo han dicho ustedes coche de alquiler tal vez necesiten un taxi amigo y os saluda un hombre bajito vale con un acento y taro americano un bigote muy finillo lleva un gorro está fumando tabaco negro una chaquetilla y unos pantalones por encima del ombligo vale y un chaleco blanco con el cuello así un poquito bajo en pico y dice ¿dónde quieren ir? en mi taxi pueden caber los cuatro creo que ya tenemos transporte señores sí vamos no creo que todo el mundo en Estados Unidos sea alguien peligroso que nos quiera matar así que vamos para allá no este señor no tiene pinta de peligroso desde luego tiene pinta de cualquier otra cosa menos peligroso bueno de que nos puede timar sí pero pero peligroso peligroso no yo le he contado a Robert lo que me ha dicho lo que nos dijo la bruja a Robert sí sobre a Robert sí sobre lo del pelo blanco del pelo de Cabeñeve vale y los negros nubarrones eso sí se lo he dicho a todos pero los otros se lo he dicho solo a Robert a fin ¿te lo has dicho también? no a fin he dicho los negros nubarrones pero a ti te he contado lo que tipo puede ser peligroso vale muy bien aparte aparte también te he dicho que te le deses un ojo porque Elizabeth no te espía para que cometa alguna locura y tengamos que de acuerdo entonces yo estoy todo el rato misteriosamente siempre muy cerca de Finch y yo muy cerca de detective que me ha robado la estatua sí somos siameses entonces bueno dejamos a la señorita que vaya adelante o al profesor y los demás detrás por supuesto por supuesto tiene el cigarro abre la puerta señorita si es usted tan amable de subirse al taxi de Michael Kane gracias y me subo le miro un poco extraño pero me subo un momento un momento antes de que te vaya a subir y dice marcita sea mi gato ha estado esta noche durmiendo en el coche un momento perdone es que King es soltero y tiene un gato que bueno le hace compañía ya puede sentarse gracias gracias es muy amable y bien caballeros no pretenderán que a ustedes también les habla la puerta bueno yo soy un hombre herido pero tiene brazos sí brazos tengo pues entonces abre la puerta caballero y si no que no abra alguno de sus amigos el hombre directamente se dirige a la puerta del conductor abre la puerta y se sienta vale y abre la puerta diciendo que maleducado con un anciano aquí que traemos y no nos ha querido ni abrir la puerta y abro la puerta y abro la otra puerta vale pues yo me monto dejaremos en medio entonces vale perfecto el hombre se sienta y dice me permiten que suba la bandera y bien díganme a qué lugar se dirigen bueno aquí tampoco hay mucho donde elegir supongo que irán a déjenme adivinar a camwell ¿verdad? pues sí el 14 de Main Street por favor me lo suponía muy bien amigo Main Street es la única calle importante de ese martrecho pueblo el resto son calles pequeñas de servicio no hay mucho que ver arranca el coche le cuesta un poquito arrancar es un coche viejo y mete primera y salís soltando un poco de gravilla por las ruedas hacia esa carretera con marcar y el paisaje que os recibe es el paisaje bosque por un lado y campos de cultivo por otro ¿vale? pero sobre todo son campos de cultivo de árboles frutales no estamos hablando de cultivo de trigo ni ni de cosas por el estilo son árboles frutales ¿vale? almendros naranjos ¿vale? y el hombre lo va conduciendo por allí y dice y bueno díganme ¿cuál es el motivo por el que han venido aquí? ¿vienen ustedes al festival de primavera? no la verdad es que no sabíamos que hubiera un festival de primavera queríamos teníamos un negocio con el señor Conway es un doctor sí maldita sea debo todas las letras del coche y no paran de apretarme los tornillos para que les pague pero bueno uno tiene que ganarse la vida y no llego casi a fin de mes como para tener que estar pendiente de esos malditos murciélagos chupasangres odio a los abogados pega una curva más dihielo de la cuenta sigue conduciendo debería tener cuidado y no correr tanto tranquilo soy un lugareño aquí no me he salido de la carretera ni siquiera al día de de mi boda con mi difunta esposa que Dios la guarde en su gloria que borrachera cogía aquel día espero que hoy no haya vivido amigo aire ahí seca mi borrachera en mi boda fue cuando todavía esas mujeres vestidas de negro y estiladas no habían jugado con la salud del hombre el hombre tiene que beber como vamos a calentar nuestras venas si no no están ustedes de acuerdo sí lo que también creo es que está cogiendo un camino quizá excesivamente largo que quiere me está usted acusando de intentar estafar de esto es una carretera comarcal que quiere que haga que atraviese los abetos los pinos que coño árboles es que si lo mira así vosotros sabéis perfectamente que ni en una ni en un pino ni mucho menos un abeto pero el hombre mira allí el árbol bueno los árboles estos siga con la carretera deja los árboles no nos importan mucho y lo único que quiero decir es que los bolsillos del señor Bradley no son infinitos a mí mientras me paguen ustedes la cuenta me da igual quien la pague sea el señor Bradley o el señor que sea yo me hace una pregunta que a mí me parece muy estúpida pero cuando ha dicho murciélago chupa sangre se refería a los abogados ¿no? hombre por supuesto ¿a quién cree que se cree? a ese tal Reginald y a ese Herbert no sé quién coño se creen que son por ser los únicos que tienen estudios en el pueblo madre mía entráis en un pueblo típico americano ¿vale? en el que veis un cartel corriendo de un lado a otro de la calle en el que podéis leerse festival de primavera de Campbell ¿vale? y en el que podéis ver pues una manzana dibujada y el hombre entra allí y sin girar porque estáis la oficina está en la misma calle el tío hasta así pega casi un frenazo más fuerte de la cuenta y para delante de un cartel rojo en el que podéis ver eh Dodge abogados si el hombre llega allí dice 10 dólares caballeros vaya 10 dólares soy el único taxi de aquí la tarifa la pongo yo podrían haber venido a pie si quieren les vuelvo a llevar hasta la estación yo me estoy bajando ya del taxi bueno miro entre el dinero que nos han dado para el tema del tren a ver si me sobra algo de dinero si algo te sobra y llego a los días dólares si con carrerilla con carrerilla pero si venga voy poniendo unos centavos dos centavos tal y ya se lo doy el tío cobra cuenta el dinero y dice madre mía roto usted el cochinillo si algún cochinillo ha habido por medio posiblemente que pasen ustedes un buen día si necesitan a los servicios del señor King para volver a la estación o a cualquier otro lugar no duden en llamarme y recuerden la única pensión que hay en el pueblo se encuentra en esta calle bajando un poco en el número 37 si desde luego si queremos que nos vuelvan a estafar seguro que le volvemos a llamar a usted no se preocupe un familiar suyo de la pensión no, no, no el señor y la señora Haggart te cuidan el lugar bastante bien pero no 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 tienen nada que ver conmigo se los puedo asegurar muy bien pues gracias por sus servicios a ustedes el hombre pega un derrape en mitad de la calle y y parte dejando allí con un poquito la marea del tubo de escape creo que tengo muy claro cómo murió su mujer yo creo que la próxima vez preferiría ir caminando mi estómago me lo agradecerá sí y el coche de alquiler también hubiera sido una buena idea ahora preguntaremos a los abogados a ver si hay algo por ahí sí, seguramente nos ofrecerán algún tipo de transporte o alguna cosa alternativa bueno estamos supongo que en la puerta ¿no? de los abogados en la puerta de la oficina bueno pues intento colocarme un poco la ropa para tener un aspecto más decente que seguramente muestro en estos momentos y querrán subir ¿no? sí, sí claro por supuesto vale cuando dais un par de pasos por esa fachada hay una mujer vestida con la ropa de los años 20 que se cruza con nosotros va andando lleva una bolsa de plástico posiblemente con la compra viene de un supermercado de la esquina la mujer pasa vosotros la dejáis pasar y cuando volvéis a la cara hacia la oficina pues veríais una cristalera enorme cristal más o menos gruesito en el que podéis ver el cartel en rojo que os he comentado ¿vale? y las cortinillas están corridas para que no se vea el interior del lugar pero si hay una puerta también de cristal que pone el típico cartel de abierto pues está abierto entramos abrí se puede llamar es un ventanal en el momento en el que abrí suena una campanilla arriba y recibe una planta de interior de estas que no tienen flores en una esquina y un un mostrador ¿vale? en el que inmediatamente asoma su rostro un joven de unos 25 años cabello corto moreno con unas gafas redondas que va vestido pulcramente con traje que dice buenos días caballeros señorita bienvenidos a Dodge abogados ¿cuál es el motivo de su visita? buenos días mi nombre es Robert Robertson y tenemos una cita mis asociados y yo queremos hablar con uno de los señores Dodge claro que sí por favor siéntense en esos sofás de ahí y voy a informar de que ustedes han llegado para que puedan recibir en el despacho de los señores Dodge si tienen sed o algo hay una cafetera con café recién hecho por mí y tienen ahí canela y azúcar por si quieren acompañar muchas gracias vale pues el hombre se va y lo que veis es una oficina bastante limpia muy muy limpia purcramente vale detrás del mostrador hay una mesa bajita en el que podéis ver una máquina de escribir de las antiguas de los primeros modelos vale de principios de siglo con un papel metido hay un flexo de color verde que está apagado pero está encima del escritorio y una montaña de papeles con un cenicero desbordado de corillas hay otra planta de interior detrás de esa mesa y el hombre ha desaparecido por una puerta que daba a un despacho vale y desde el interior pues amortiguado por el sonido de la puerta y tal escucháis una conversación hay unos sofás cómodos con unas revistas locales periódicos más bien en un centro de mesa yo quiero cotillear un poco el tema de lo que está escribiendo lo que tiene los papeles pero casi sin darme cuenta realmente es que uno cuando es detective lo es el 100% del tiempo pero cotillear bien o es decir vas a intentar entrar mientras él está dentro dar la vuelta al mostrador y mirar concienzudamente o un rápido vistazo desde fuera primero un rápido vistazo y depende de lo que salga pues vale pues tírame conición por cierto tengo que la primera tirada de la sesión para que veáis que muchas veces en rol no hace falta tirar bueno como es descubrir pistas sería 3 y 2 ¿no? sí tengo que deciros que la amenaza está en 3 ¿vale? y que vuestros puntos de superación están en rol la ciega 4 ya la cara 5 Juan Carlos 3 y Jesús 3 ¿vale? pues me ha salido un 3 más 2 son 5 3 más 2 son 5 perfecto y un 1 que de momento no afectaría a nada ok muy bien pues no afecta porque estáis la amenaza en 3 con lo cual no afecta tendría que ser 2 para que estuviese la amenaza a 4 vale patentes herencia alguna herencia allí ¿vale? que no es la herencia de este hombre en concreto y un par de hipotecas quizás y un caso de 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 el único que te llama así un poquito más la atención es un caso en el que parece que alguien ha puesto un pleito a otra persona por un tema de tierras ¿vale? que han invadido sus tierras o él ha acusado a otro de que ha invadido sus tierras ¿son asuntos de mucho dinero? la gente por lo que tú estás viendo este pueblo es pequeño pero aquí la gente está bien económicamente vale entonces hay dinero miro a mis compañeros sobre todo al señor Finch a ver qué están haciendo que me lo digan ellos yo lo que lo que quiero hacer es poner la oreja para intentar captar algo de esa conversación que estaba sonando por aquí cerca vale pues tírame interacción hace difícil que te enteres de algo ¿vale? así que la dificultad va a ser alta vale voy a intentar simplemente 7 vale no le puedo sumar nada a esto así que tiro los dados pues ahí está el 7 justo vale simplemente lo que llega a ti amortiguado un poco con el sonido son las voces de ellos en el que está diciendo que los haga pasar al despacho de su hermano ya que su hermano no está y que vaya inmediatamente a comprar algunos bocadillos o refrigerios son invitados importantes yo voy a mirar por encima los periódicos a ver si hay algo nuevo como hace ya tiempo de la noticia que nos mandó no más o menos hay varios periódicos que hablan de la desaparición en concreto de de este hombre del del doctor Corway vale y algunos que hablan de nada de temas locales vale disputas por tierras y cosas por el estilo pero nada sin que que sea muy escabroso que te llame sencillamente es que no te hago ni realizar tirado porque vas a tirar para nada vale pues yo realmente según he entrado tengo el estómago vamos que no sé ahora mismo dónde está exactamente y me he sentado en esos sofás he cogido una de las revistas y estoy abanicándome con ella perfecto perfecto pues a eso estáis cuando sale el hombre que os recibió y os dice si solo ustedes están amables de acompañarme les va a recibir el señor Herbert Dodge su hermano rellenar no se encuentra hoy entre nosotros les hubiese gustado participar de la de la entrevista pero ha tenido que salir un momento por un tema legal que tiene que presenciar si son tan amables ¿me acompañáis? si entramos claro vale pues el hombre abre la puerta y os recibe la típica mesa alargada vale de reuniones de un despacio de reuniones vale las sillas son más que sillas son entre silla y sillón estas sillas que son cómodas que tienen relleno vale que son negras en el centro de la sala hay una jarra con agua vale y varios vasos muy limpios todo vale hay otra planta de interior más os sorprende la cantidad de plantas de interior que hay en este despacho el hombre que os recibe es Herbert Dodge es un hombre que tiene barba sí pero la tiene muy cuidada vale no está desaliñada ni muchísimo menos para que os hagáis una idea imaginaros a Sean Connery vale porque es muy parecido vale es un hombre ya mayor con su entrada no tan mayor como está Sean Connery ahora imaginaros a Sean Connery en la época de la roca vale más o menos o de los inmortales vale que era mayor pero no tanto delgadito vale lleva un traje a rayas con un pañuelo perfectamente doblado en su bolsillo una corbata de color marrón que nada más entrar vosotros en la sala os dice por favor caballeros señorita si son ustedes tan amables de tomar asiento pasaremos inmediatamente al asunto que nos trae vale una pregunta es raro que esté tan cuidado y todo esto es un abogado a ver como te lo explico que los abogados normalmente y los notarios también son personas que suelen tener sus oficinas muy limpias y muy cuidadas que normal que normal si no es muy agradable visitar a un abogado y mucho menos a un notario pero son profesiones tan aceptadas que a mi me me infunden respeto pero no me gusta visitarles normalmente porque cuando vas a visitar a un abogado es porque tienes algún asunto legal chungo que tratar y el abogado saca una carpetita quita una cuerrecita de arriba que está como en una especie de botón vale típica escena como la de Matrix cuando le quita la cuerrecita de la carpeta para decir sus cosas a Neo me sorprende usted una cosa así mal y del interior empezó a sacar una serie de documentos el hombre mira al frente y dice quien de ustedes es el señor Robert Robertson por desgracia no teníamos ninguna imagen de él tuvimos que enviar la carta casi a ciegas yo mismo para servirle en ese caso es un placer conocerle por fin el placer es mío bien como les comuniqué en el escrito que les hice llegar estamos muy preocupados por la desaparición de nuestro cliente el doctor Conway y para nosotros es esencial porque lleva bastante tiempo desaparecido que podamos localizarle o al menos tener algún detalle de si se encuentra bien o no ha pasado el tiempo legal pertinente para poder mover todos los valores que de los cuales nosotros somos testaferros y cuidadores y el señor Conway no ha dado señores de vida en los y esto nos empieza a preocupar si es comprensible además lo ponía en su carta pero por supuesto para poder empezar nuestra investigación necesitamos más información claro entiendo que ustedes quieran todo tipo de información díganme en qué podemos ayudarles pues lo primero que nos interesaría es saber si esto ha pasado otras veces señor Conway pues según parece es un explorador es viajero es normal que desaparezca el señor Conway es arqueólogo poca gente en el pueblo lo conoce por esa faceta suya ya que no se hizo rico precisamente por ser arqueólogo pero sí fue arqueólogo y bueno debido a sus viajes pues siempre ha corrido algún que otro peligro pero siempre que ha estado en un paradero difícil en sus trabajos en Sudamérica o en Egipto siempre recibíamos puntualmente una carta a la semana o un telegrama siempre se aseguraba de que tuviésemos noticias de que se encontraba bien bien para que pudiéramos mover sus valores o para que le pudiéramos enviar cada cierto tiempo dinero para poder seguir haciendo su trabajo en el exterior lo cual no ha sido el caso y lleva aún más de un año sin dar señales de vida con lo cual comprenderán que eso para nosotros ya es tiempo más que procedente para que empecemos a preocuparnos ¿Cuál fue su último destino? Preparó una expedición a Sudamérica según tenemos entendido ¿Y tenía algún tipo de museo o algo así? ¿Traía cosas de sus viajes? Su casa ya de por sí es un auténtico museo ¿Habría algún inconveniente en que pasáramos a verla? Por supuesto que no nosotros somos cuidadores de la casa y tenemos la llave pueden ustedes ir a verla si es su deseo y no se dejen llevar por los rumores locares ¿Qué clase de rumores? Bueno la casa del señor Corwin no es ni más ni menos que la famosísima mansión Fitzgerald ¿Famosa por que perteneció a alguien en concreto? No han llegado hasta ustedes ninguno de esos relatos escabrosos que rodean la mansión Fitzgerald No sé si mis compañeros Pues la verdad que no pero nos interesaría también saber un poco a qué se refiere Bueno tal vez entonces debe ponerle en antecedente sobre todo lo que sucedió en esa mansión Ya le dije al señor Corwin que tal vez debiera no adquirirla pues todo lo que ha acontecido alrededor de la historia de esta mansión han sido noticias muy desagradables La casa fue construida en 1805 Su propietario original fue la familia adinerada de John Fitzgerald un veterano de la guerra civil americana El primer acontecimiento extraño que sucedió allí fue cuando John Fitzgerald no se sabe muy bien por qué enloqueció y mató a toda su familia allí para después suicidarse Eso sucedió en 1866 Bueno miento 1894 1866 perdónenme fue cuando adquirió la casa El siguiente propietario de la casa fue el señor Arthur Curven pertenecía a una familia de la campiña de Nueva York y pretendía adquirir una casa en este paisaje idílico que tenemos aquí para bueno disfrutar del aire puro del bosque según comentan los vecinos primero se volvió un tanto irritable después paranoico y luego esquizofrénico total también acabó asesinando a su familia para evadir unos perseguidores ocultos que decía él que les perseguía fue juzgado y colgado en 1898 poco después a principios de este mismo siglo en 1911 Marta y Henry Flankering fallecieron o fueron encontrados fallecidos aquí después de adquirir la casa en 1911 fueron encontrados fallecidos en 1918 ambos juntos en estrellas circunstancias si era una pareja mayor pero no lo suficientemente mayor para que murieran los dos a la vez aparte de eso no ha sucedido nada más afortunadamente porque nuestro cliente Arthur Conway adquirió la casa en 1919 una pregunta señor si su cliente vive normalmente en la casa o hace poco bueno entre viaje y viaje pero si claro es su su residencia habitual por supuesto ha cambiado su actitud o algo desde que está en la casa para nada es un hombre es el culmen de la amabilidad un hombre agradable colaborador entregado y siempre dispuesto a ayudar al más necesitado bien 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 a mi lo que me ha sorprendido es todos los datos que nos ha dado con las fechas sin mirar ninguna parte bueno es abogado vale y tiene papeles delante de él vale cada equis tiempo ha ido haciendo así vale porque tiene esos datos vale de acuerdo mira Elizabeth a ver lo que dice de favor de ir a la casa o no tú que opinas Elizabeth si de verdad ha pasado todo eso en esa casa seguramente va a tener bastante trabajo y dígame señor Dodge si la tiene familia el doctor algún tipo no el doctor nunca llegó a casarse está casado con su profesión y los herederos 15 de los herederos de bueno en el caso de que el señor Dodge desaparezca ahí es donde viene el problema y ese es uno de los motivos por los que les hemos localizado verán los herederos más cercanos se encuentran en Europa ya que el señor Corwin era británico por lo tanto necesitaremos hacer todo lo posible para contactar con con su familia lejana creo que tiene un hermano o al menos un un primo hermano viviendo en Inglaterra y estas personas están al tanto de la situación o todavía no les hemos intentado enviar telegramas y hemos recibido por respuesta a un silencio en todo momento bueno es complicado contactar con gente sobre todo cuando está al otro lado del charco la verdad es que es muy difícil sí es bastante complicado una pregunta señor corwin cuando hacía sus viajes le comentaba a alguien cuál era el objetivo de cada uno de ellos a nosotros por supuesto y tenemos toda la documentación que puedan ustedes observar si es realmente su deseo aquí encima de la mesa aparte de los antiguos propietarios de la casa que como ya ven les he dado los datos con bastante exactitud que se encuentra aquí aquí pueden ustedes tener también la contabilidad personal del señor corwin y datos relevantes a la última expedición que él realizó por si quieren echar un vistazo después de todo si vienen con el detective imagino que tendrán experiencia en en el terreno en investigar casos descuide eso profesionales somos los mejores me alegra oír eso pues estamos muy preocupados en ese caso este chico le he pedido que traiga algo de comida porque la reunión iba a ser un poco cansada y parece que no viene voy a ir si me disculpan a buscarle para tirarle de las orejas y que traiga la comida y les dejo examinando la documentación aquí claro claro muy amable a ustedes para ayudarme en el caso antes de irme admito que aceptan el caso si lo aceptamos es un alivio pensé que no les iba a poder convencer en ese caso aquí tienen toda la documentación pero antes de que se marche necesitaremos algún dinero para los gastos para alojarnos por la zona les tendré un cheque en el momento en el que regrese con los bocadillos que he mandado pedir y bueno aunque la única pensión del pueblo no es gran cosa al menos creo que dormirán caliente y tendrán baño por el privado que ya es ¿Podríamos quedarnos en la mansión? ¿Y por qué querrían ustedes quedarse en la mansión? Bueno quizás si todas estas cosas no hagan ustedes caso a ese tipo de rumorología acaso creen ustedes en fantasmas o algo así por supuesto que no pero las cosas que suceden siempre tienen algo de verdad bueno supongo que que no habría ningún tipo de problema pero en ese caso tendría que hablarlo también con mi socio con mi hermano tenemos que estar de acuerdo los dos para firmarles un poder notarial que les permita pasar las noches en la mansión de nuestro cliente no entienden ¿verdad? Sí, sí, sí Entonces podríamos visitar la casa por el día pero no por la noche Sí, claro podrían visitarla en cuanto mi hermano que está ahora mismo gestionando una disputa por tierras regrese al pueblo y podamos preparar documentación legal mínima para que ustedes puedan pasar la noche allí tal vez mañana Hoy es un poco precipitado ya está casi anocheciendo Sí, sí por supuesto lo entendemos Bien pues en ese caso regreso en poco tiempo al menos eso espero si no ese chico va a tener que buscar un nuevo trabajo Y el hombre sale de la habitación y os deja sola con aquella documentación extensísima delante de vuestras narices Es un caso curioso el que estamos Curioso como que me parece que vamos a tener que entrar en otra mansión Yo voy a coger la documentación y voy a ver si veo algo Sí que tenga que ver con lo que ya hemos leído Jocsotó Cthulhu algo que haya ido desde arqueólogo por ahí a buscar cosas así raras Yo iba a mirar a ver si hay algún pulpo por ahí Me estallaría Así tan evidentemente está un poco complicado el tema pero bueno si queréis hacer una tirada de condición sobre la documentación para buscar eso en concreto No, no busco cosas en general pero sí que Albert Fish se fija en eso de hecho tiene la esperanza de encontrar eso y cree que a lo mejor el tío en la casa tiene una estatua como la suya Pero sí que leo por encima la documentación sobre todo lo que más me interesa a mí es las expediciones que ha hecho qué objetivo tenían Vale pues eso ¿Vais a buscar todos o os vais a repartir toda la documentación o solo vais a buscar vosotros el profesor y tú? Yo la verdad lo que querría hacer es ya que no está todavía el abogado y ahí estamos dentro del despacho más que la documentación mirar el despacho Estas personas son demasiado profesionales y es evidente que no No te cuadra algo ¿no? No, no me cuadra algo Yo lo que haría perfectamente es quedarme con todo y no decir nada a nadie Vale pues los que vayan a buscar en la documentación que tienen sobre la documentación cognición los que vayan a buscar sobre la habitación algo pues que tienen sobre la habitación interacción Yo he sacado un 6 en cognición 6 en cognición Yo tengo una deuda A Elizabeth no le he preguntado ¿Va a hacer algo? Yo es que realmente cuando ese hombre ha empezado a hablar de todas estas muertes en esta casa yo ya estoy contando cuántos han sido lo que me puedo llegar a encontrar ahí y ahora mismo estoy un poco en mi mundo haciendo cálculos y preparándome para lo que me va a venir Vale Muy bien Ok pues tenemos una tirada de Finch con un 6 y luego Robert ¿Puedo tirar por descubrir pistas para hacer esto? Vale Pues entonces serían 8 8 Vale y yo voy a tirar la cognición de ¿Alguien tiene abierta la ficha de nuestro amigo? Sí Sí en seguida lo digo Su cognición es 4 4 Vamos allá Pues tiene otro 6 Muy bien Pues vamos allá Detalles que vais a ir descubriendo Primero voy a mirar por la documentación ¿Vale? Vale ¿Veis que la última gran expedición que empezó a organizar este hombre fue en 1923 a Sudamérica? Hay asientos contables para contratar porteadores para el equipo ¿Vale? Y también veis que solo se reservó pasajes para una sola persona Algo que os llama la atención de que no confiará en nadie local para trabajar en Sudamérica Pareciera como si el doctor Corway su interés fuera a ir en solitario él y contratara todo el personal allí directamente ¿Vale? Además parece que todos los gastos de la finca están al día paga las nóminas del guardés del jardinero y de todas las personas que tenía contratado en el pueblo para cuidar sus tierras porque tiene tierras de cultivo todo eso está perfectamente al día con lo que este hombre parece que dejó por escrito ordenado que no dejasen de pagar los salarios a sus trabajadores este hombre no era un tío que le importase tres carajos a la gente que trabajaba para él era un tío que cuidaba de su gente las tierras que tiene no es problema que está con del litigio no tiene nada que ver están cerca colindan pero no están dentro del litigio pero sí colindan ¿Vale? Vale, vale, vale malo, malo bueno aparte sobre la mesa hay dos llaves de la mansión que veis allí ¿Vale? con marcas en la llave en la que podéis ver puerta delantera puerta trasera se ruega no tocar ¿Vale? y esto de momento es lo que tenéis o sea que sabéis que su expedición fue a Sudamérica ¿Vale? y que viajó solo ¿Vale? nada más y y que el hombre no era un cretino es decir era un tío que tenía a su gente contratada pero que los cuidaba ¿Vale? es una tontería perdón sí, dime 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 es una tontería pero ¿hay firma del tío por ahí? sí vale yo voy a coger los documentos le voy a acercar a mi hija Elizabeth y con cara con un poco de tonto le voy a decir toca 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 la firma a ver si sientes algo a mí me parece un poco extraño porque no es un objeto personal de él tampoco entonces bueno voy a hacerlo para ver si se queda más tranquilo pero no espero que me vaya a pasar nada la verdad y de hecho no te pasa nada pero sí que lo que podemos comprobar es la diferencia entre la primera firma la firma más antigua y la más moderna vale ¿alguno de vosotros tiene el estudio este de caligrafía de la firma? no es saber si es muy diferente o no vale o sea si es palpable evidente si no no sabemos nada vale bueno tú primero has tirado por la habitación y luego si quieres me vas a mirar la firma la tierra de espacio te mosquea que esté tan ordenado pero no encuentras realmente nada que tú te hagas sospechar de que aquí hay gato encerrado esta gente tiene otro despacho de verdad este es el de la visita este no es el despacho de esta gente de hecho abres un par de cajones y están vacíos este es el lugar donde reciben a la gente es el lugar donde trabajan exactamente y te voy a respetar la tirada para la firma ya que la tirada que has hecho sobre el despacho realmente no te ha servido para nada para decirte que la primera firma es la firma realizada por un hombre que tiene un pulso perfecto cuando digo perfecto y una gran caligrafía mientras que la segunda firma está realizada por el mismo hombre pero como si la hubiese realizado con cierto nerviosismo ¿cuánta distancia en tiempo hay de una firma a otra? cuatro meses principios del 23 de enero o sea de enero del 23 a abril del 23 la segunda firma es cuando él firmó los poderes para que no le faltase las nóminas a sus hombres porque se marchaba a Sudamérica entonces la primera firma es de antes de ir a la expedición y la otra es después de volver a la expedición no la primera es de cuando empezó a organizar la expedición y la segunda es de me voy ya me voy que me voy vale que me voy la semana que viene y parece que hay un cierto nerviosismo en la segunda tal vez por la cercanía en el viaje vale entonces no está vale pues ahora sí voy a coger las llaves y la voy a dar a Elizabeth y luego le voy a dar un sombrero hasta que al final salga algo las llaves los jazoncillos vale a ver toma los papeles Elizabeth coge las llaves coge las llaves ¿no? sí a ver yo ya me fío de ella muy bien pues vamos allá Elizabeth vas a tener una visión te voy a narrar una escena ¿vale? además esto está sacando un libro directamente de un libro de de Cazuro hay un hombre que se escabulla en la oscuridad parece que está confortado por la proximidad de aquello que acunaba en sus brazos murmura feliz pasa un dedo sobre la hoja todavía afilada con expresión ausente pone el dedo en la boca y lo lame escupe incapaz de ver en la oscura habitación se detiene a escuchar con la cabeza ladeada como un animal ningún sonido todos se han marchado se ríe entre dientes piensa que no lo van a encontrar no, aquí no aquí no todavía puede recordar los gritos entrecortados cuando le descubrieron su obra en la cocina en el comedor en el dormitorio las paredes manchadas de sangre sobre los muebles en el sótano vuelve a reírse entre dientes que fácil ha sido engañar a aquella mujer y a los niños esos mocosos indeseables como chillaban otra risita un sonido apagado en su garganta reseca es la hora de irse sí se pone en pie se estira ves como se estira vuelve a escuchar nada tantea en la pared en la oscuridad busca la hendidura debería de estar aquí ¿no? ¿dónde está? no la encuentro ese maldito hueco estaba aquí ¿dónde está esa pared farsa que está hasta la chimenea? ¡debería de estar aquí! ¡la han quitado! ¡maldita sea! ¡no! me han atrapado aquí sin comida sin agua sin luz no, 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 no da un golpe con su hacha vuelan varias astillas está atrapado no, 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 no vuelve a dar un hachazo salvajemente el mango estaba manchado de sesos el hacha se le resbara se pierde en la oscuridad vuelve de tu ensoñación parece que ha habido algo no sé si es buena idea ir a esa casa creo que el hombre, el primero, el que mató a su familia creo que no era él cuando lo hizo creo que estaba poseído o algo así los mató con un hacha en la cocina, en el salón y, no sé, estaba parecía muy extraño hablaba de un hueco de que lo habían encerrado de algo de una chimenea y que no encontraba esa ranura no lo sé quizá haya algo en esa casa que vuelva loca la gente no sé si será buena idea pasar la noche allí bueno, podemos ir de día me he hecho un vaso de agua se lo doy no pasaré por la noche allí tenéis un poco los nervios a flor de pie cuando de repente se abre la puerta y dice ¡y ya están aquí los bocadillos! ¡Joder! ¿ha pasado algo? noto pálidos estábamos muy concentrados nos ha sobresaltado lo lamento, lo lamento señorita, ¿se encuentra usted bien? ¿quiere un poco más de agua? la notó más pálida de cuando entró no, no, no es que cuando habló de todas esas muertes solo de imaginármelo quizá me haya sentado un poco mal lamento mi falta de decoro y etiqueta maldita sea mi estampa no estoy acostumbrado a recibir a chicas jóvenes y mujeres en mi despacho y este viejo cascarrabia la ha asaltado con imágenes indeseables lo lamento demasiado discúlpeme, de verdad no, no se preocupe ya se me pasará rápido tal vez un bocadillo la reconforte y te ofrece lo cojo realmente voy a abrirlo voy a dar un mordisco y prácticamente se va a quedar ahí el hombre parece que se acaba de dar cuenta de que la llave está en tu mano y dice disculpe señorita pero como les he comentado hasta mañana no les puedo dar las llaves de la mansión si es usted tan amable no quisiera importunarla lo siento solo estaba mirándola no pretendía hacer nada más con ella claro, normal es una llave de una puerta de casi 100 años es normal que usted se sienta un poco atraída a este tipo de cerraduras la verdad es que es fascinante como hacían las cosas antiguamente ¿verdad? por favor, coman han descubierto han descubierto algo el hombre intenta cambiar de tema porque la verdad no quiere pensar que le habéis intentado robar la llave y además a su vez se siente un tanto digamos con sentimientos encontrados porque él cree que la señorita se encuentra mal por su culpa con lo cual va a intentar cambiar de tema rápidamente para que no tengáis con él ningún tipo de situación así violenta, por así decirlo hay un dato curioso en los papeles de la expedición ¿sí? ¿qué han descubierto? bueno, parece ser que el señor Corway estaba contratando o no había contratado a nadie desde aquí para su última expedición como que todo su equipo lo iba a contratar directamente en Sudamérica ¿esto era una conducta normal en él o...? realmente no sería contratar a gente local y en ocasiones se los llevaba a las expediciones es algo nuevo si creen en mi palabra yo les diría que quizás el señor Corway pensó que dan demasiado tiempo para mantener alejado a los hombres del pueblo de sus familias no sé por buscarle una explicación sí, es posible pero ustedes tenían trato con él imagino bastante cercano quiero decir bueno, sí estuve estuve presente cuando firmamos la documentación de la compra y la venta de la casa y de casi todos los tratos legales que el hombre ha hecho aquí incluidas sus donaciones y perdone que le pregunte pero no sé si quizá le notaron un poco paranoico quizá paranoico no sea la palabra como mínimo nervioso o no sé suspicaz las últimas veces que hablaron con él bueno, nervioso ahora que lo dicen sí cierto nervio sí le notamos hay que tener en cuenta que este viaje era distinto iba a una región cervática de Sudamérica a eso que llaman la la selva del Perú y según nos comentó los locales que a los que había escrito para bueno para informarse del lugar les había dicho que habían tribus locales un tanto salvajes pero no hagan casa a las salvadorías yo simplemente lo que pienso es que estaba nervioso por el viaje sí, claro es es comprensible y no habría ninguna diga, diga el señor Corwell ¿hacía tratos más con usted o con su hermano? con los dos casi por igual después de todo mi hermano y yo no tenemos secretos el uno para el otro ¿por qué lo dice? bueno nos gustaría saber la opinión de su hermano sobre el señor Corwell afortunadamente mañana por la mañana mi hermano estará aquí y podremos hablar con él e incluso podrán ir a pasar la noche en la mansión ya que parece que es su deseo bueno eso ya ya se verá ya se verá ¿han cambiado ustedes de opinión por algo? bueno a mí me gustaría si fuera posible parecieron ustedes bastante convencidos no les habré asustado con mis narraciones de fantasmas ¿verdad? es que el pueblo es tan fantasioso claro que no fantasmas por favor una sólida farsa y ya que estamos con gente del pueblo ¿tengan algún tipo de amigo en el pueblo? ¿alguna persona doctor con la que pudiéramos hablar? ¿algún colega quizá? ¿personas de alguna universidad con la que podamos conversar sobre el tema de sus exploraciones? bueno ¿podrían ustedes hablar con Stan Artemis? aparte de ser el encargado del periódico local es un hombre que estudió en la universidad y bueno era bastante conocido que a él también le gustaba la arqueología en general y que había estudiado en la facultad Stan es un hombre que aunque no lo aparente tiene unos grandes conocimientos y tal vez bueno tal vez puedan ustedes entrevistarse con él si es su gusto además ese hombre escribió grandes artículos sobre nuestro honorable doctor Conway es una tontería pero he visto que las tierras de la mansión Conway lindan con donde tiene ese asunto extraño bueno el problema legal ya que están ustedes preguntando tanto por él pues que mantiene alejado a mi hermano de aquí es por dos familias dos familias que tienen unas tierras que lindan unas al lado de la otra y desde hace más de 100 años siempre están peleando por la separación legal entre una tierra y la otra cada vez que sucede de cualquier tipo de historia que una res pase de una pase la cerca y sea batida a tiro por el otro lado o cosas por el estilo siempre acabamos en un litigio legal Ah bien bien ¿hay algún pozo o cueva cerca de ese lugar? Bueno eh que aquí casi todas las mansiones tienen un pozo acuífero para regar los campos es algo bastante habitual sobre todo en los campos de cultivo pero no no hay cuevas en la zona y dígame es totalmente imposible que podamos ver la mansión esta noche no sé que lo impide lo impide los requisitos legales simplemente no no puedo hacer nada sin la firma de mi hermano es algo que estipuló directamente el señor Conway cuando se marchó solamente los dos abogados podemos firmar el documento para que alguien pueda digamos pasar una noche allí entiendo entiendo es comprensible es algo legal son es burocracia caballero si si era por asegurarme simplemente esa casa no sé me llama la atención toda esa historia que tiene seguro que tiene muchas cosas que trajo el señor Conway seguro que nos puede dar mucha información de el destino final del señor Conway por así decirlo me gustaría unos planos de la mansión si puede ser en ese caso tendría que mover algunos hilos porque los planos de la mansión se encuentran en el ayuntamiento de la localidad y yo no tengo acceso a ella solo tengo acceso a la documentación legal de compra y venta nada más no tengo los planos tal vez el arquitecto municipal si pueda acceder a los planos ah bien bien seguramente te haremos una visita si bueno no alguien tiene alguna pregunta más Elizabeth no no yo no tengo nada que preguntar pues en ese caso me ofrezco a pagarles el hospedaje en la pensión local y como les dije en la carta les pagaré 100 dólares por localidad al señor por localizar al señor Conway y otra bonificación de 100 dólares hasta un total de 200 por el caso si lo hacen en el plazo legal de una semana a ser posible claro bien espero no tener que viajar a Sudamérica yo también lo espero porque en ese caso el plazo legal se alargaría de esa semana yo creo que ustedes pueden hacer todas las pesquisas desde aquí casi sin necesidad de viajar a Sudamérica haremos todo lo posible puede confiar en nosotros bien pues ha sido un honor les acompaño a la salida muchas gracias Guzmán una pregunta yo podría intentar no sé si sería muy cantoso intentar robarle la llave eso sería una tirada de acción dificultad 8 porque este tío no le pierde ojo a la llave y sobre todo después de haberla visto en la mano de Elizabeth vale vale entonces no lo intento si lo veo que está vigilando la llave no lo intento porque no soy experto como poderlo intentar lo puedes intentar no te voy a impedir que lo intentes pero que te lo voy a poner difícil evidentemente vale pues el hombro os acompaña a si nadie hace nada más o intenta hacer nada más os acompaña a la entrada del lugar veis que el cartel de cerrado ya está y que el joven ya se ha ido parece que soy los últimos en salir ha caído la noche sobre el pueblo sobre el Conway Conway perdón y él os dice bien Gamwell es un pueblo muy tranquilo pero allí cruzando la calle y en el número 33 creo que os dije el 33 no me acuerdo si os dije el 33 se encuentra la pensión vale está regentada por un amable matrimonio mayor el señor y la señora Agarty no habrá muerto nadie en la pensión no por supuesto que no caballero esto es un pueblo tranquilo lo de la mansión es habladoría en un pueblo tan antiguo y con tanta persona mayor no se ofenda ya que usted también tiene cierta edad ya los rumores en los pueblos suelen ser cada vez más exagerados me explico si lo entiendo se ve la perdona se ve la mansión desde donde estamos o no si imagínate la típica película de terror si fuese de día la verías pero como es de noche no la ves está en una colina en alto desde el pueblo se ve mañana la vais a ver y de hecho posiblemente cuando os bajasteis del coche os fijasteis en ella pero no os disteis cuenta de que esa mansión era nada porque todavía no os habían hablado de ella parece una casa grande de estilo isabelino está sobre una colina en las afueras del pueblo ¿vale? y bueno pues avanzáis hacia esa pensión llegáis a la puerta de la pensión abrís la puerta de la pensión para pasar la noche allí y en el momento en el que tocáis la campanilla vemos a nuestros personajes tocar la campanilla vemos a un hombre mayor salir encorvado para recibirles como dejan las manetas allí como empiezan a hablar con él del lugar le pagan las habitaciones la cámara empieza a alejarse de allí porque creo que es un buen momento para decir aquello de personaje más querido personaje más odiado escena más querida y escena más odiada en el orden en el que os apetezca bueno rápido yo a ver escena más querida pues la charla con el con el abogado la recopilación de pistas con con el abogado me gusta bastante escena más odiada la verdad la verdad es que ninguna una escena más odiada no sé quizá que no se haya timado el el taxista el taxista el personaje más querido bueno pues voy a decir el detective que me estuvo visitando cuando yo estuve enfermo a pesar de que me ha robado la estatua y y personaje más odiado pues ahora mismo ¿quién podría ser un personaje más odiado? ninguno quizá no sé a mí me huelen mal estos dos ¿los abogados? los abogados vale me huelen mal de hecho voy a ir a vigilar por la noche la mansión porque creo que por eso no nos piden la llave vale perfecto muy bien siguiente a ver yo escena más querida ha sido cuando Fins se ha levantado maldiciendo y nos va buscando la estatua y echando las culpas a todos de que la estatua la hemos perdido que si esto que si lo otro el personaje más querido podría decir también Fins porque por eso mismo porque ha interpretado muy bien la locura que tenía al menos por ahora lo está llevando muy bien sí está llevando muy bien personaje más odiado la casa no hay nada que atrascar la casa que ya se ve en la colina de ahora a ver la da más rollo vale y escena más odiada no es que sea más odiada porque ha estado muy bien pero la que más miedo me da es la visión que ha tenido Elizabeth con el hacha del tío con el hacha uff malo malo guay perfecto vale siguiente vale tú que siempre eres el último vale de acuerdo bueno pues personaje más querido al hombre del pony express con los pantaloncitos cortos que consiguió encontrarme muy fácilmente la verdad es que el tipo era una máquina y el más odiado por supuesto el taxista que también era una máquina pero de sacarnos la pasta así que yo creo que los servicios nos ha ido un poquito de aquella manera la más querida por supuesto la visión que ha sido lo emocionante lo único así semi sobrenatural que hemos tenido hoy y la más odiada pues el viajecito que nos ha dado el taxista no que nos timara sino que casi vomitamos al salir y la verdad es que lo hemos pasado un poquito mal ok guay pues nada Yarkar tú finalizas vale pues escena más querida la improvisada en la tienda de May a mi esa mujer me encanta o sea y ha estado muy bien esa escena para haberla sacado un poco de improvisación ha estado muy bien personaje más querido mi padre o sea se está preocupando un mogollón por mí y no sé es que se le ve que sufre o sea está muy bien y lo peor voy a coincidir con rol porque yo voy a personificar la casa o sea me cae mal y no hemos entrado por la puerta creo que lo voy a pasar muy mal ahí dentro y la escena más odiada que es eso no es que sea la más odiada sino que ha sido la más rara en este caso ha sido la visión porque pelita para querer un poco sacarle el sentido interpretarlo y además ha costado a mi me ha costado interpretarla porque es un relato y el relato está en tercera persona y yo lo he puesto como primera persona para que tuviera lo que tú estabas viendo entonces me ha costado meterme en el relato pero bueno me ha hecho el esfuerzo posible para que quedara un poco ahí expresivo y espero que haya gustado bueno pues aquí dejamos la sesión nos volveremos a ver dentro de a mis jugadores dentro de una semana para seguir con mansiones de la locura espero que a la gente le esté gustando esta campaña que ya va por la décima sesión y con la décima supera a la campaña más larga que se ha jugado en este canal así que ya tenéis el honor de ser los jugadores que han jugado la campaña más larga que se ha jugado aquí en el castillo muchas gracias a mis chicos y a mi chica por haber venido aquí a jugar otra semanita más sois unos cracks y gracias a los espectadores por pasaros a ver cada una de nuestras sesiones nos vemos dentro de poco hasta pronto chao chao adiós feliz navidad y feliz navidad a todo el mundo claro feliz navidad a todo el mundo 72 vivienda a todo el mundo a todo el mundo eh smoked FORSCifié a todo el mundo pero lo más